Luego de que ayer domingo se cerró la carretera internacional por una hora durante la mañana en Bicam, este día volverá el bloqueo de cinco horas intermitentes a la vía federal. Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales Yaquis, informó que los horarios de cierre al transporte de carga exclusivamente serán de las 6 a las 8 horas, de las 9 a las 10 y de las 16 a las 18 horas. El resto del tiempo la rúa estará abierta a la circulación vehicular y este horario de bloqueos continuará durante esta semana o hasta nuevo aviso. Comentó que este lunes por la tarde realizarán una reunión informativa donde se verán avances de la queja que interpondrán ante el Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del Tribunal Colegiado del Circuito con sede en Hermosillo. El tribunal revocó la orden del juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón, que dictó detener el trasvase de agua vía el acueducto Independencia y por lo cual los Yaquis y el Movimiento Ciudadano por el Agua se inconformaran. En la reunión, dijo el portavoz de la etnia, se analizarán también un posible cambio de horario en el bloqueo carretero, aunque lo más probable es que se mantenga de 5 horas. Con información e imágenes de Eduardo López, para elimparcial.com, Janet Valenzuela.